Un saludo muy caluroso a todos los bailarines que están regados por el mundo, bailarines venezolanos, de las cuales siento mucha nostalgia, ya que en mi inicio fueron con la gran pareja de televisión, que hoy en día son grandes coreógrafos, en el momento de visión son bailarines, de verdad que con mucho cariño, con mucho amor, feliz Navidad y feliz año de nuevo a todos los bailarines venezolanos regados por el mundo.